Ahora, bueno pues ahora estamos en directo, muy buenas tardes, buenos días, seguro en qué país, bienvenidos a todos, Rosío, Milagros, Lola y Unai Veitia en especial, nuestro invitado de hoy, que bueno, vamos a hablar sobre la ganadería regenerativa, porque él es ganadero regenerativo, vive en el País Vasco, ¿verdad? Sí, así es. Cosas que se han perdido y están recuperando, están haciendo una labor fantástica, así que Unai, bienvenido, muy bienvenido. Bueno, gracias, gracias, gracias por la invitación, lo primero para exponer estos temas aquí, en este mundo digital infinito. Pues sí, la verdad es que la entrada que nos has hecho es muy buena, que eso es lo que buscamos. En la ganadería regenerativa, al final, lo que hace o busca es, a través del cuidado del suelo, pues bueno, todos venimos de ahí, ¿no? Al final de la vida que tenemos en el suelo. Se oye poco, ¿eh? ¿No se oye? Ah, no. Muy bajo, yo muy bajo, ¿eh? Yo sí que... A él sí. Yo lo oigo bien. Yo también lo oigo bien. ¿Te oye? Sí, sí, yo te oigo bien, Unai. Vale. Vale, bueno, pues decía eso que al final lo que se hace es, se trabaja por cuidar el suelo, a partir de ahí los animales que se pastorean en ese suelo, pues bueno, tendrán una buena salud y producirán unos alimentos, sobre todo cárnicos, que bueno, y la leche también. En el caso de los que producen leche con este manejo, pues son alimentos muchísimo más nutritivos, más sanos y más saludables para nosotros, al final, que es de lo que se trata, ¿no? Y es un poco trabajar a favor de la naturaleza, es lo que básicamente es la ganadería regenerativa. De alguna manera es recuperar lo que se hacía antaño, ¿no? Sí, de otra manera, incorporando, lógicamente, tecnologías que tenemos hoy en día para trabajar, pues bueno, con mayor, vamos a decir, vamos a decir más fácil, con más facilidad, pero sí, es verdad, es una ganadería en la que tienes que estar más tiempo con los animales, eso es así. Pero sí recortas mucho en gastos, recortas en gastos porque no dependes más que de tu propio pasto y de las fincas que tú tengas y de la buena gestión que seas capaz de hacer con esas fincas. El handicap que tiene este proceso es que cuando tú empiezas, los resultados, los ritmos de la naturaleza no van tan rápido como los ritmos de la vida a la que estamos acostumbrados, ¿no? Que queremos resultados inmediatos, ¿no? Entonces, esto se trata de proyectos de vida. Al final, empiezas a ver mejoras, pequeñas mejoras en los primeros años. Hablan de 8 o 10 años para cuando ya ves mejoras sustanciales. Y bueno, nosotros llevamos trabajando ya con rigor desde el 2015 que conocí y descubrí yo toda esta metodología y empecé a estudiarla y a practicarla. Pues por ahí, desde el 2016, 2017 ya llevamos con ello y bueno, es un aprendizaje continuo, continuo, ¿no? Bueno. Y bueno, pues si os parece, pongo la presentación que he preparado. Es un nivel, digamos, básico de explicación de en qué consiste la ganadería regenerativa y para que, bueno, responde a la lógica, se entiende perfectamente. Entonces, lo vais a entender perfectamente. Y luego hablaremos un poquito, básicamente, de nosotros qué hacemos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Aquí, en nuestra ganadería. Unai, si alguien de nosotras tiene alguna pregunta en concreto en alguna pantalla que expongas, podemos interrumpir, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Además, a mí me gusta porque al final... ¿A ti te gusta? Sí, 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 porque es más entretenido, ¿no? Vale. Vamos a interrumpir, pues. Venga. A ver. ¿Veis la pantalla? Todavía no. Ahora, a ver. Ajá. Lo pongo en grande. Venga. Falta poner en grande. Sí, ahora. Perfecto, Unai. Perfecto. Bueno. Ganadería regenerativa, alimentos que nutren y sanan. Bueno, lo he titulado así. Nosotros, al final, somos una granja familiar, como hemos puesto ahí, regenerativa y multiespecie. Multiespecie, ¿por qué? Porque empleamos, bueno, criamos, ganó vacuno, ovejas, pollos, gallinas, caballos de carne, de aptitud cárnica y siguiendo los criterios un poco del manejo regenerativo, ¿no? Lo que ya habla la ganadería regenerativa. Comercializamos directamente sus productos, básicamente cárnicos y hacemos otro tipo de cosas también, como puedes recibir visitas, asesorías, damos charlas y, como te he comentado antes en la entrada, Eva, pues ya nos hemos estrenado haciendo transhumancias acompañadas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia interesante. La primera vez que lo hemos hecho y repetiremos. Invitamos a la gente a acompañarnos, a mover los animales, pues, hacer recorridos de 3, 4, 5 kilómetros y explicamos un poco cómo se hace y, bueno, pues la gente disfruta con ello. O sea, si alguien que ahora os ve quiere aprender este manejo holístico, llamándoos, puede venir, puede... montáis, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, vale, perfecto. No interrumpo más, ¿no? Ya he interrumpido a la primera yo. No, que se me avanza la pantalla, no sé por qué. Bueno, quería empezar con el contexto ganadero que tenemos actualmente en Europa, bueno, de producción de alimentos, ¿no? Centrado un poco en la ganadería, pues es una situación bastante crítica, ¿no? Hay una falta de relevo generacional, un abandono de explotaciones, pues en vuestros entornos lo veréis, los que vivís en la Europa moderna, digamos, o bueno, en Europa, ¿no? Los suelos están bastante deteriorados por ese exceso de explotación que se ha desarrollado durante, pues décadas o... Y es una economía, digamos, no rentable, deficiente, porque cuesta mucho producir alimentos en Europa, de ahí, bueno, los precios están devaluados y por ello, pues claro, hay unas ayudas importantes de Bruselas, ¿no? En cuanto a lo que son, pues bueno, toda la producción ganadera está muy subvencionada, porque aún así, pues que rente es muy complicado, muy complejo y de hecho, por mucho se lleva subvencionando, en nuestro caso, pues desde que España entró en la Unión Europea, prácticamente, y no dejan de bajar los censos ganaderos, Bueno, más que los censos ganaderos, vamos a decir, las explotaciones ganaderas, ¿no? Sobre todo las familiares, que van desapareciendo, ¿no? Si digo que no los censos ganaderos, porque quizás, pues sí, algo habrán bajado, pero hay menos granjas, pero muchísimo más grandes, ¿no? Digamos, es otro el sistema que está imperando. Y lo que es la gran familiar, que es lo histórico, digamos, que ha habido en este entorno, pues se está viendo resentida, vamos, que está desapareciendo. Y bueno, ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Y para darle una vuelta a eso, pues hace falta, pues imaginación y hacer las cosas, pues de otra manera, porque si estás haciendo las cosas de la misma manera, pues poco, si ves que no estás avanzando, pues poco puedes hacer, ¿no? Hay que intentar cambiar. Y uno de esos cambios, o uno de esos descubrimientos, por lo menos por mi parte, fue la ganadería regenerativa, que ya se está hanchando bastante, ya tiene bastante repercusión. Y bueno, yo la descubrí en el 2015, cuando me compré el libro de Pastoreo Racional Guasán, de Piñeiro, a través de Roger Rabés, y ahí empecé a investigar, a leer, a leer, ¿no? Vale. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, pues ahí habla de una práctica holística de manejo de la tierra. Digamos que al final lo que haces es observas la naturaleza como un todo. O sea, no segregas, digamos, que tienes una explotación de vacas y solo piensas en las vacas, ¿no? Y estás cuidando las vacas. No, no es las vacas solo, es las vacas y todo el entorno en el que mueves esas vacas. Las explotaciones son en base pasto. Lo que haces es buscar o cuidar, digamos, ese suelo, ¿cómo? A través del pastoreo. Haciendo un pastoreo, vamos a decir, racional. De manera que lo que se hace es, se juntan los rebaños en grandes grupos. Un gran grupo pueden ser 10 animales o 1.000 animales, en función de la superficie que ocupas. Pero siempre lo que tienes que hacer es que estén durante poco tiempo en esa parcela, en ese pasto. Y a ese pasto darle un reposo adecuado. Un reposo adecuado, estoy hablando a grandes rasgos, ¿eh? Para que lo entendáis. Un reposo adecuado quiere decir que en verano o en época de crecimiento sea superior a 30 días y en invierno superior a 90, ¿no? Cuando la hierba está en un estado más, digamos, de no crecimiento, vamos a decir, ¿no? O crecimiento menor. Esas son un poco la base, digamos, de ese pastoreo. ¿Qué se hace en un manejo convencional? Pues en un manejo convencional lo que habitualmente se hace en ganadería es un pastoreo continuo. Los que hacen pastoreo, ¿eh? Hay incluso quienes no lo hacen ni siquiera, ¿no? Que hay animales que están en las naves, pero ya ahí no vamos a entrar. Pero hablando del pastoreo, ¿el pastoreo continuo a qué se refiere? Bueno, pues que están los animales siempre en la misma parcela, sea de la dimensión que sea. Y entonces esos animales ahí lo que están es haciendo, pues bueno, un montón de peoras, vamos a decir, a ese suelo. Que es, pues, compactación, se comen siempre las plantas más apetecibles, lo cual se van debilitando. Aparecen lo que llamamos comúnmente y todos conocemos las malas hierbas. Y las malas hierbas no son más que una reacción del suelo a una agresión que le estamos haciendo a través de esa compactación, por ejemplo. Entonces, las malas hierbas normalmente tienen raíces profundas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es abrir el suelo para que el agua entre, entre otras muchas cosas, ¿no? Para que ese agua sea, o sea, para que ese suelo sea como una esponja, ¿no? Que cuando llueve retenga ese agua durante más tiempo. ¿Qué ocurre en un suelo compactado? Pues que en un suelo compactado el agua no infiltra lo suficiente. Entonces, el agua se va. Entonces, la eficiencia o la eficacia de esa lluvia, pues es muchísimo menor en un suelo compactado que en un suelo bien pastoreado y bien cuidado durante años. Y de eso se trata. Y a partir de ahí, lo que haces, además del tema del agua, que quizás es de lo más importante, luego está el tema de la materia orgánica. La materia orgánica que esos animales aportan ahí, en ese recinto pequeño, en un gran grupo, en un día dos o tres de pastoreo. O incluso ocho días de pastoreo. Pero no ochenta días de pastoreo, ni un mes de pastoreo. En el momento en que, bueno, los autores hablan a partir del tercer día de pastoreo, ya empiezas a comer el rebrote. Entonces, cuando el animal pasta el rebrote, lo que está haciendo es debilitar esa planta. Si esa planta es de las más apetecibles, digamos, de las que mayor proteína tiene, como podéis imaginaros, por ejemplo, un trébol, que a los animales les gusta mucho porque tiene mucha proteína y tal, pues al final terminan los tréboles desapareciendo de esa parcela. Por poner un ejemplo de andar por casa. Y bueno, y apelando, hablando además de mejorar el suelo, como dice ahí, estas prácticas no solo mejoran la salud de los animales, sino también de los propios consumidores. Porque al final la carne de los animales que se manejan así, con esos pastos y con este suelo tan rico y tan, digamos, lleno de materia orgánica o con una materia orgánica suficiente, pues es más, nutre más, vamos a decir, desde el punto de vista nutricional, pues tiene mayor valor. Tiene más minerales, más vitaminas. Bueno, luego al final tengo un poco de información sobre las bondades de lo que es una carne de pasto, ¿no? Que básicamente se produce muy poco, la mayor parte de la carne que se produce se produce en base a piensos y una gran parte en base a piensos concentrados. ¿Por qué? Pues porque dan un mayor rendimiento en kilos. Pero la calidad de esa carne, pues no tiene nada que ver con una carne de un animal criado a pasto y en manejo regenerativo. ¿Vale? Claro. Es evidente, claro. Hombre, las cosas que se hablan en el ámbito de la ganadería regenerativa tienen una lógica. Tienen una lógica que la entiende todo el mundo. Otra cosa es que en tu contexto seas capaz de, digamos, desarrollar, aplicar o hacerlo, ¿no? Esa es otra historia. Pero entenderlo entiende todo el mundo y tiene su sentido, ¿no? Me gusta mucho esta transparencia para que veáis un poco cómo es un suelo sano, digamos, ¿no? Un suelo sano tiene todos esos bichos que se ven, incluso los que no se ven, ¿no? Y se habla de microbios, microfauna, mesofauna, macrofauna, pues todo lo que podéis ver ahí, termitas, hormigas, isópodos, ácaros, nematodos, protozoos y luego los virus, bacterias o hongos que hay en el suelo. Que al final todos viven en una simbiosis, en un equilibrio en el que nuestras actuaciones perturban y que consiguen que ese perfil que estáis viendo en esa imagen, pues que todos esos bichitos que están ahí desaparezcan. Y eso es lo que hemos conseguido o se ha conseguido con la agricultura industrial, que al final el suelo termina por estar muerto y la cosecha cada vez es peor. Y aportamos fertilizantes sintéticos que además en la coyuntura en la que estamos, pues bueno, se están subiendo de precio y bueno, hay un problema ahí en la agricultura convencional, pues muy potente, ¿no? Y las cosechas, pues el cambio climático, la sequía, con todas estas cosas, pues se están complicando mucho, se están complicando mucho. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, en un suelo vivo, digamos, en un puñado de suelo vivo suelen decir que hay más seres vivos que humanos en el planeta. O sea, más de 7.000 millones de seres vivos que están trabajando por la vida ahí, ¿no? Entonces, se trata de cuidar todo eso. Cuidar todo eso a través de los herbívoros, porque las praderas y los herbívoros han evolucionado en la historia paralelamente. Entonces, bacterias que hay, digamos, en el suelo, se encuentran en el rumen de los rumiantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una simbiosis perfecta a la que ellos han desarrollado a lo largo de milenios, ¿no? Al final, eso no lo he comentado, en el pastoreo diario racional, lo que se hace es imitar el comportamiento de los grandes rebaños de herbívoros salvajes. Que hemos visto todos esos documentales donde se ven los búfalos o los ñus, o tengo por aquí alguna imagen. Poco más adelante está. Todos hemos visto estas imágenes, ¿no? Estos animales tienen a su depredador detrás. O sea, los leones, las hienas o lo que fuera, ¿no? Entonces, no van a estar en esa pradera, que ya veis que extensión tiene, no van a estar en esa pradera 15 días. Se van. ¿Pero por qué se van? ¿Por qué emigran? Porque tienen al depredador detrás. Entonces, es un equilibrio perfecto entre el herbívoro, las praderas y los depredadores. Y bueno, hay muchísimas profundidades sobre ello. Pero al final lo que se intenta es hacer lo mismo que se hace en la naturaleza, hacerlo con los herbívoros domésticos, digamos, para producir carne. ¿Cómo se hace? Reduciendo las parcelas. Si tú tienes, digamos, dos hectáreas de pradera, pues lo divides en 10 parcelas. Por ejemplo, en función de la hierba que tengas, del pasto que tengas, y de los animales que tengas en tu ganadería o el rebaño que tú quieras meter ahí. Y lo vas moviendo, o todos los días, o cada dos días, o cada tres días, y no vuelves a esa parcela, pues bueno, hasta el tiempo que os he comentado antes. Mínimamente habría que cumplir eso, para ir viendo resultados. Y esos son un poco los datos. A grandes rasgos, en qué consiste lo que es el pastoreo regenerativo. Claro, es que lo que has contado, esta foto, esta, esta, me ha gustado mucho porque es clavada a la termis nuestra, ¿no? Se tiene que... Claro, es que hablan además que lo que es la parte superficial, donde están las raíces, lo que es el pasto, la hierba, es como la piel nuestra. Exacto, es la piel de la tierra. Entonces, ¿qué es otro concepto? Que no os lo he comentado todavía, que es el tema de la no labranza. Lo que habla la ganadería regenerativa y la agricultura regenerativa, y bueno, también la permacultura, que está muy relacionada, es la no labranza del suelo. Es decir, el no arar. Claro, tú, la primera vez que escuchas esto, la primera vez que oigo eso, pues te quedas impactado. Dices, llevamos miles de años arando, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando aras? Pues quitas esa parte vegetal que hay en la superficie del suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le has quitado la protección, digamos, y otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando llueve, el agua no infiltra. Lo que hace el agua es llevarse la tierra de encima, la materia orgánica. Entonces, por eso, si nos fijamos después de una lluvia torrencial y tenemos cerca o vamos por la carretera y vemos cultivos que están labrados, siempre veremos esas grandes cárcavas que hace la lluvia y ahí donde... ¿Qué es lo que está haciendo la lluvia ahí? Arrastrar, digamos, toda la materia orgánica, arrastrar, digamos, el alimento de las plantas. ¿Y qué ocurre? Pues que cada vez está más pobre ese suelo y sigues arando año tras año y entonces, pues cada vez tienes más problemas, cada vez menos retención de agua y cada vez menos fertilidad. Y eso es un poco... Perdona, ahora meto aquí la cucharada, pero es que me gusta porque he visto esto, nuestra dermis, que es la capa de la tierra, es la piel de la tierra. Yo recuerdo un médico, un endocrino, que dijo en verano cuando toméis el sol, está bien que nos dochemos porque hace mucho calor y muy bien, pero con una vez al día basta porque si no nos quitamos... y sin jabón, dice porque si no nos quitamos las vitaminas que nos ha dado el sol y el mar. Claro. Ya, tiene mucha similitud. Claro, es que me gusta, me gusta lo que... Sí, es así. Básicamente, conceptualmente es así. Claro. Bueno, pues eso es lo que nosotros buscamos, cuidar, cuidar toda esa vida que ahí se ve. Y bueno, lo que es la agroganadería, que tengo una transparencia aquí que le llamo que es el momento, ¿no? Pues bueno, pues sí, estamos en un momento crítico en muchos ámbitos y bueno, aquí hay una serie de mejoras que te puede aplicar, bueno, te puede generar, iniciarte en ganadería regenerativa o agroganadería regenerativa. Es parte de la solución al cambio climático y a la degradación, digamos, de todo el sistema. Aumenta sustancialmente la producción de pasto. Al final, lo que tú estás haciendo ahí es aumentar la materia orgánica de ese suelo año tras año, poquito a poquito, y vas viendo que el pasto se recupera antes, que hay más pasto, que hay pasto con más densidad, que hay pasto más nutritivo, por lo tanto, tú puedes alimentar más animales. Y de ahí viene, y ahí viene, y mejor, más animales y mejor. Y de ahí viene la parte de la rentabilidad, digamos, de mayor rentabilidad que las otras maneras que existen, ¿no? De dar repienso, cereales y tal, y un montón de insumos que cuestan, que cuestan un dinero y esfuerzo, ¿no? En cuanto a los animales, el bienestar que obtienen ellos, un rebaño conjunto, que durante toda su vida funciona conjunto y lo mueves en el ecosistema conjuntamente las vacas con sus terneros, con el toro. Eso es un grupo que funciona a la perfección. Ellos tienen sus jerarquías, sus funcionamientos, solo necesitan que tengan pasto y agua y que los vayas moviendo en base a estos criterios. Y consigues un rebaño con una salud inmejorable. Al final, tampoco enferman. Y el que enferma, normalmente, lo que trabajas en este tipo de ganadería es lo que se llama la genética adaptada. Vas dejando crías, sean de las peces, sean ovejas o lo que fuera, que se adapten a tu manejo. Se adaptan a ese manejo. De manera que la que no se adapta se queda en el camino. Y vas seleccionando, se te va seleccionando el rebaño. Y vas teniendo unos animales, pues bueno, hechos a ese manejo. Con lo cual, también va directamente a la reducción de costes, ¿no? Los productos obtenidos son de la más alta calidad. Pues hombre, eso por supuesto. No utilizas insumos, no utilizas químicos. No es necesario desparasitar los animales en este manejo. Porque al final, tú lo que haces es le das tanto reposo a esas parcelas que el ciclo del parásito se interrumpe. Porque no tiene hospedador. Entonces, de la hierba, cuando el hospedador, digamos, en este caso, imaginemos la vaca. Todos tenemos parásitos, pero en una medida, o tenemos que tener parásitos, pero en una medida en la que no perturbe nuestro equilibrio o nuestra salud, ¿no? En el momento en que una vaca, vamos a decir, caga en el prao, digamos, que excreta, las bostas pueden llevar allí los huevos y los parásitos. cuando tú sacas esos animales de esa parcela y le das un reposo superior a 21 días, el parásito se muere. Entonces, no tiene hospedador para poder volver a entrar en el organismo del animal. En el otro caso, en pastoreo convencional, ¿qué es lo que ocurre? Pues que continuamente está el animal en esa pradera y está comiendo hierba que lleva parásitos de las propias heces, digamos. Entonces, el ciclo de parásito pues es el perfecto porque tiene el hospedador, vuelve por las heces, vuelve a entrar y, bueno, y al final se queda el prao, es un prao infestado, digamos, que al final es una de esas desinfecciones desapareciendo el hospedador. En el momento que desaparece el hospedador, pues ya no, el ciclo de parásito se regula, digamos. ¿Se hacen negocios más rentables, más resilientes? Pues sí, pues sí, se hace, se va haciendo más rentable uno y más resiliente. ¿Por qué? Básicamente porque si tienes pradera y tienes pasto es suficiente y tiempo para andar con los animales, eso también es verdad, porque eso ya lo he dicho al principio, necesitas más tiempo. Hay gente, hay profesionales pues en América o en, sobre todo, donde, donde tienen, pues bueno, rebaños grandes y tal, pues tienen empleados que están moviendo los animales todos los días. Al final, pues también es trabajo en mover los animales, preparar los cierres con pasto eléctrico o lo que fuera, pues eso también tiene, tiene su coste, no todos son maravillas, ese seguimiento también hay que hacer y a veces cuesta. Posibilita el regreso de los jóvenes al campo, hombre, pues porque hay una oportunidad, ¿no? al final es hacer ganadería regenerativa o cuidar animales de esta manera es mucho más satisfactorio que cualquier otra manera. Es más satisfactorio porque ves los animales disfrutar, ves los animales bien y bueno, pues es una cosa, bueno, los animales y también antes que he comentado lo del todo, el manejo holístico y el ecosistema, el propio ecosistema. No solo es cuidar los animales y el suelo, es los árboles para que den sombra pero también para que den cobijo y ahí aparecen ya las aves, aparecen incluso los pequeños depredadores en mi zona, nuestra zona, ¿no? Y al final, pues es una sinfonía que tienes que ir pues siguiendo, digamos, con estas pautas y la propia naturaleza se va incorporando. En nuestros rebaños muchas veces se ven los pájaros pues encima de ellos, de las ovejas o picando entre los caballos o entre las vacas o lo que sea. Y al final, pues bueno, es crear toda esa sinergia, ¿no? Claro, que resulte un beneficio para todos, desde el suelo a todos. Claro, es que al final ten en cuenta que el suelo es la base de todo, ¿no? Si el suelo está bien, eso genera vida. Si el suelo no está bien, es muy complicado que eso genere vida, ¿no? Y al final de eso se trata, Se recuperan paisajes, comunidades, cultura rural, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Que al final, pues con la ganadería regenerativa pues se puede. Se puede. Dicen los anglosajones, is not the cow, is the how, no es la vaca, sino cómo manejas esa vaca, ¿no? Eso de la foto de la izquierda es un feedlot que llaman en América, que al final se trata de grandes extensiones de terreno donde hay miles y miles de cabezas que les dan de comer ahí en ese carril que veis ahí, pues piensos concentrados o lo que fuera y no comen absolutamente nada de pasto y, bueno, es un engorde, digamos, industrial, típico, ¿eh? y de ahí que nos viene a todos la, bueno, lo que en los medios de comunicación está la mala fama de la carne roja, ¿no? Claro. Al final están todo el día hablando de la carne roja pero no es la carne roja de la foto de la derecha sino de la foto de la izquierda. Claro. Pero claro, pues nos meten a todos en el mismo saco y entonces pues tienes que estar explicando cómo lo haces, esto, lo otro y al final también eres víctima de eso, ¿no? Porque al final la carne tiene muy mala prensa, muy mala prensa y, bueno, se está quedando atrás, se está quedando atrás y nosotros tenemos la obligación de poner en valor, ¿no? Esta manera de hacer, esta manera de hacer carne con respecto al entorno, a los animales, al suelo, bueno, a todo ese ecosistema que estás trabajando porque en la naturaleza existen, siempre han existido y están por algo, digamos, o para algo, mejor dicho, ¿no? Están para algo, ¿no? Si elimináramos todo eso, no sé qué es lo que quedaría, ¿no? Digamos, desde luego praderas no habría. Claro, no es lo mismo ser criado en libertad y feliz porque es su hábitat natural que no, esto otro que para mí la impresión que me da es una prisión que no hay ni un trozo de hierba, no hay nada. No, no, qué va, qué va. Y luego, esos animales ahí, bueno, esos son vacunos, pero también puedes pensar en una granja de pollos hacinados o lo que fuera, en los piensos o son animales que su sistema inmune está muy flojo, entonces hay que medicar, hay que medicar porque, pues, si no, se mueren. Entonces, eso es lo que tiene un poco esos macroprocesos, vamos a llamarles, que sí consiguen un producto final barato, muy barato, esa es la, entre comillas, ventaja que tienen. Pero bueno, también es verdad que las externalidades negativas de todos esos procesos los pagamos entre todos, es decir, una granja de 20.000 cerdos o de no sé cuántos miles que hay a día de hoy de pollos o de lo que sea, pues contaminan, contaminan y mucho y lo pagamos entre todos. Entonces, pues bueno, ahí está eso. Pero bueno, que es cómo se maneja el animal, ¿no? Y luego, pues está el tema de los rumiantes y el metano, que se dice, el famoso metano de las vacas, que tantas veces se menciona, que sí contaminan, que sí más que los coches, que y todas estas cosas, ¿no? Al final, el metano de las vacas en 10 años, digamos, desaparece de la atmósfera, porque al final reacciona ahí con el CO2 y vuelve, digamos, se genera CO2 y vuelve a absorberse en la fotosíntesis, como veis ahí en el esquema. Pero bueno, pues si hay un discurso ahí muy potente del metano de los rumiantes que está dando fuerte. Rumiantes y carbono, el metano de las vacas en la atmósfera se convierte en CO2 relacionando con los hidroxilos, que luego generan, al generar CO2, se utilizan en la fotosíntesis, las plantas absorben el CO2 en la fotosíntesis y se vuelve a convertir en hierba, que las vacas luego la comen. Y tengo ahí entre comillas puesto las vacas que comen hierba, claro, las que pastan. Si ese metano viene de combustibles fósiles, no es de psico natural, por lo tanto, pues no lo secuestra. El metano de los combustibles fósiles, claro que no se secuestra. Hay que tener en cuenta que praderas y herbívoros se han evolucionado juntos, eso ya os he comentado, y bueno, que los suelos son la base del sustento de la humanidad. Tengo ahí unas referencias, como veis, que os he dicho al principio, de Alan Sabory, Piñeiro Machado y yo el Salatín. Al final, hay más, hay bastantes más, sobre todo en el mundo anglosajón, pero bueno, y luego está Boassane, un francés, que en la década de los 50 ahí desarrolló su metodología después de la Segunda Guerra Mundial, que este hombre tenía una vaquería en casa, era físico-químico y empezó, bueno, tuvo que coger la vaquería de su casa después de la guerra y empezó a investigar la evolución del pasto en función del comportamiento de las vacas en el pastoreo, de cómo se hacía ese pastoreo y sacó pues una serie de conclusiones sobre las cuales pues todos los posteriores se han basado en las cuales todos los posteriores se han basado para cómo hacer el pastoreo que luego lo comentaremos. Pues Alan Seibori es un experto medioambiental, también ha sido ganadero y este es el fundador de lo que hemos hablado antes del Seibori Institute, que es un instituto a nivel mundial que está desarrollando pues distintas agrupaciones a lo largo y ancho del mundo fomentando y verificando pues aquellas granjas o ranchos que van haciendo todo esto, y han sacado también una marca que se llama Land to Market para potenciar productos y buscar un mercado para productos regenerativos o digamos holísticos. Y Piñeiro Machado era un ingeniero agrónomo brasileño, también una gran figura que fue el que desarrolló lo de Boasán, el pastoreo racional Boasán y lo impulsó durante toda su vida y venía por toda la península dando con sus 90 años dando conferencias y explicando todo el proceso del pastoreo racional Boasán y bueno, cómo había que hacer y bueno, una eminencia de una persona con una gran responsabilidad que se dedicó hasta el fin de sus días a divulgar todo esto, ¿no? porque sentía esa responsabilidad. Luego está Joel Salatin que es una referencia mundial también en granja polifacética que tiene una granja en Virginia, Estados Unidos donde cría. En esa granja nosotros nos guiamos en su modelo, digamos, lógicamente muchísimo más pequeño que lo que tiene él pero con vacas, cerdos, pollos, pavos, gallinas, conejos, que es lo que tiene principalmente, surte a 5.000 familias, un montón de restaurantes y bueno, pues tiene un montón de publicaciones donde indica ayuda a la gente a montar su pequeña granja o gran granja, lo que quieras, recibe todos los años 20 jóvenes para tenerles durante un año de prácticas en su casa y bueno, pues enseña otra forma de hacer ganadería, ¿no? Siempre, pues eso, en esta línea. Y bueno, ¿qué es un buen pastoreo? No me voy a detener mucho aquí, tampoco es cuestión de aburrir, pero bueno, también nos he comentado, imitar cómo el animal pastorea en la naturaleza, ¿eh? Al final, pues grandes manadas, espacios reducidos, poco tiempo y largos periodos de no pastoreo. Es muy importante el descanso, el descanso a la pradera. La ley de reposo, de hecho, Boasán, como veis ahí, sacó cuatro leyes y una de ellas es la ley de reposo. Para que un pasto cortado por diente de la llama pueda dar su máxima productividad, es necesario que entre dos cortes sucesivos a diente haya pasado el tiempo suficiente, que permita al pasto almacenar las reservas necesarias para tener un rebrote y hacer su llamada de crecimiento. Es decir, si lo comes hasta el infinito, digamos, ese animal que no lo sacas de esa parcela y siempre está comiendo la misma hierba, digamos, pues esa hierba al final termina muriendo. Y si es una hierba muy nutritiva, pues estás trabajando contra tu propia cabeza, ¿no? Al final, y generas, y eso también produce, pues malas hierbas y todo esto. Y este es el, digamos, el gráfico del crecimiento de la hierba, ¿no? Y donde se ve el punto óptimo de reposo que es el punto de mayor proteína de cualquier vegetal, de cualquier hierba, en este caso, que va a ser pastada. Ese es el punto óptimo donde deberías incorporar los animales a la pradera. Eso es lo que se consigue. ¿Dónde? No lo veo bien este. Aquí, aquí, donde el pasto un poco antes de lo que es la flor. Ah, vale, sí. Ahí tienes que incorporar. Ahora veo. El animal, en la parcela, es el punto de máxima proteína de la hierba y es donde mayor aprovechamiento le vas a sacar. Ya un poquito más adelante, espiga bastante más y tiene bastante más fibra y va bajando el nivel de proteína. Entonces, todo ganadero debe perseguir ese proceso. Estas cosas ya lo sabían los de antes. Claro. Los de antes esto ya lo sabían y lo hacían incluso, pues bueno, bien o mejor que ahora y con menos medios. Y lo que pasa es que, pues bueno, ahora se hacen otras cosas y de otra manera y bueno, pues son otras las circunstancias también. Pero bueno, realmente eso es lo que hay que perseguir. ¿Vale? Bueno, luego está la ley de ocupación de Boasán, la de rendimientos máximos y la ley de rendimiento regular que bueno, son conceptos técnicos que tampoco vamos a profundizar. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que es la ganadería regenerativa. No sé si Eva ha quedado claro las pinceladas que os he dado para entenderlo. Sí, 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 a mí sí. Si alguien quiere preguntar, que por favor, estamos en clase y ahora ahí es muy agradable y nos lo puede aclarar todo. Y es que me resuena mucho porque mi abuela, bueno, mi bisabuela, sí, mi bisabuela, con cuatro añitos la mandaban a, en castellano, ¿cómo se dice? Pasturar. ¿A pastorear? Pastorear. Con cuatro añitos se llevaba al rebaño para arriba, se llevaba una guindilla para desayunar, para no tener frío porque era helado todo y nevado y sí, 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 y era ecológico total. Es que claro, a mí cuando me hablan de comida ecológica yo es que me río sola porque pienso si es que, a ver, es que es la comida normal, la que debería ser normal. la de toda la vida. Sí, 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 todo lo que debería ser así. Bueno, lo que ocurre es que al final se ha primado el volumen, la producción y cada vez se intenta producir más barato y más cantidad y eso choca directamente con la calidad. Es que, sí, es así. Entonces ahí no hay límite hasta que, bueno, pues como ahora lleguemos a un momento en que la energía es muy cara. Entonces cuanto más energía necesitas para producir un alimento pues más problemas vas a tener para producirlo, ¿no? Para sacarlo en un precio aceptable, en un precio que la gente lo pueda, lo pueda tener. Y en esas circunstancias estamos. Entonces hay que buscar maneras de producir con pocos insumos o con la menor cantidad de insumos posibles porque de otra manera pues va a ser muy complicado. Muy complicado. Bueno, yo os cuento un poquito nosotros pues qué hacemos, ¿no? Manejamos en torno a 100 hectáreas de pasto distribuidas en pequeñas parcelas en un rayo aquí en el entorno pues de unos 10 kilómetros y tenemos certificación ecológica y buscamos pues cero insumos, ¿no? Lo que estoy hablando durante la charla. Manejamos del orden de 20, 25 vacas madres solemos tener y otro tanto de yeguas de actitud cárnica que aquí hay un caballo de un terpeso como se llama que es un caballo de actitud cárnica que su salida básicamente es esa antiguamente pues bueno se utilizaba más para trabajo y a día de hoy pues se utiliza para consumo cárnico. Luego tenemos también cerdos que solemos criar sueltos a campo bien sea en el monte o en campas. Un rebaño de unas tiendas ovejas también la oveja lacha que es típica de aquí la oveja de la chacara rubia y engordamos pollos en gallineros móviles que es un poco siguiendo la filosofía de esto lo invento yo el salatín el método pues los gallineros donde todos los días se mueve ese gallinero los pollos están en un recinto reducido y tienen acceso a pasto pasto limpio y nuevo todos los días y luego un pequeño gallinero móvil con 40 o 50 gallinas que tenemos bueno para consumo propio y para pues algo que vendemos un poquito y alimentamos pues básicamente 100% a pasto todos los herbívoros menos los digamos los cerdos y pollos pollos y gallinas que son monogástricos y necesitan grano pero lo que es en los corderos el potro digamos la carne de potro lechal que es lo que comercializamos y los terneros bien sean terneros lechales o de pasto los hacemos todos básicamente 100% a pasto además de la leche de sus madres lo que consumen es la hierba y esos son un poco los productos que nosotros a día de hoy lo solemos comercializar todo el ganado se maneja en pasto si no es una cosa digamos un temporal muy fuerte de invierno están todo el año en exterior procuramos que en invierno bueno estén en praderas donde puedan tener arbolado para protegerse o lo que fuera y intentamos que tengan pasto y si no tienen pasto se desaporta a través de bolas de heno o lo que fuera pero se intenta que estén en exterior porque al final el hábitat del animal es el exterior no es la nave ganadera ni el establo eso es más quizás pues una comodidad del humano y al final pues bueno nosotros pensamos así y bueno como otros muchos y buscamos esa solución de que estén todo el año fuera en esta foto se ve perfectamente cómo está delimitado cómo está regenerando eso es al final esa foto es muy ilustrativa eso es una parcela que tiene casi cuatro hectáreas que no se ve en la foto toda la parcela y nosotros ahí tenemos pues creo que son nueve parcelas entonces vamos con los animales parcelándolo y comiéndolo de manera que pues están pues tres días dos, tres, cuatro días en cada una de esas parcelas y vas moviéndolo entonces ahí tenemos las subdivisiones ahí con las ovejas las manejamos con dos hilos de pastor eléctrico dos hilos de cable y se va moviendo de esa manera al final la oveja también tiene hace un servicio ecosistémico potente porque la oveja tiene la bosta de la oveja es muy eficiente porque son bolitas que tienen mucha más superficie de contacto entonces y se integran mucho mejor en el suelo más rápido que otras especies y además pues bueno el aporte que hace la oveja pesa menos que otros animales también bueno tiene otros beneficios distintos y complementarios a otras especies y la verdad es que las praderas con la oveja mejoran mucho mejoran mucho en este manejo se ve que bueno hacen un efecto manada que se dice mayor incluso que pueden hacer las vacas o los caballos por lo menos en nuestra experiencia disculpa en el mismo pasto cualquier tipo de ganado o no cada uno tiene su sí a veces incluso mezclamos no mucho pero mezclamos sí porque además cuanto más igual a veces comen las ovejas y el siguiente corte lo comen las vacas y hacemos cosas así porque se complementa también en la naturaleza están todas las especies puntas entonces cuanto más especies mezclas y más mejor va a ser tu efecto sobre el suelo al final cuanto más seas capaz de imitar la naturaleza tu efecto manada va a ser mayor y los resultados van a venir antes eso es así otra cosa es que en tu contexto puedas hacerlo porque al final la oveja necesita un cierre concreto la vaca necesita otro cierre concreto la vaca por ejemplo con un hilo nosotros manejamos el rebaño con un hilo pero la oveja con un hilo pues no la paras por lo menos en mi experiencia con dos hilos también teniendo poniéndolo bien entonces eso también es un hándicap en el manejo aquí al final se trata de se te van horas en manejo y en gestión digamos de los rebaños en llevarlos para allá para acá y bueno pero eso es tiempo tuyo tampoco es que el tiempo también es dinero es un coste pero no no tienes que soltar del bolsillo hay que hacer una planificación hay que ver con qué pastos juegas y qué previsión tienes hacia dónde llevar cuántos animales y bueno toda esa planificación tienes que hacerla y cuanto más seas capaz de afilarlo pues mejores serán los resultados eso es así pero sí lo de mezclar las especies es muy interesante y se hace vale vale gracias y bueno esta es más una imagen que tenemos aquí esta ya os he enseñado antes bueno de lo que se intenta imitar y bueno pues unos datos del sistema de pastoria racional que nosotros manejamos pues 45 UGM que son UGM son unidades ganado mayor que bueno sin más que es como vacas con terneros y terneros de engorde a pasto de ese orden tenemos unas 10 UGM de oveja lancha que es lo que equivalen a 100 ovejas en torno a 76 parcelas tenemos de esas dimensiones entre 2000 2500 y puede ser hasta una hectárea entonces en función de la dimensión de la parcela pues están más días o menos días los rebaños pero siempre intentamos que estén menos de hay como lo pongo entre 1 y 7 días lo ideal es el cambio diario pero claro hay que tener capacidad y bueno cada uno tiene su entorno nosotros vivimos en un entorno pues muy antropizado hay muchas carreteras las parcelas pues no son muy grandes y mover los animales a veces necesitas ayuda es complicado es complicado y tienes que bueno hay que bueno simplemente tiene sus dificultades entonces intentamos moverlo cada 2-3 días y a veces pues se te va la semana en ello siempre y cuando tengan pasto claro si no tienen pasto pues los tienes que mover sí o sí y se pueden hacer intercambios digamos entre otros ganaderos cercanos que digan mira tengo el pasto bien ¿esto se hace o no? no entre ganaderos no lo que se hace entre propietarios de pastos y ganaderos ajá bueno eso quiero decir hay muchos propietarios de pastos que no tienen animales de hecho tienen hectáreas casi todas son arrendadas o cedidas no en propiedad tenemos muy poco entonces debido a ese abandono rural que hemos comentado al principio os he dicho aquí pues hay mucho pasto mucho pasto disponible porque los ganaderos somos pocos hay pocos animales al final y hay afortunadamente pues hay mucho pasto entonces si se hace a demanda a veces te llaman oye que tengo hierba aquí o tal pues puedes traer los animales y esas cosas claro se hace y luego pues requiere una infraestructura que bueno pongo ahí a grosso modo pues 12 pastores eléctricos 600 varillas 10 kilómetros de cable cierres esa es un poco la infraestructura que este modelo si te exige necesitas más infraestructura que en otro modelo tú en 4 hectáreas si haces 9 parcelas necesitas medios para hacer esas 9 parcelas y básicamente se hace con pastores eléctricos que es la manera más cómoda y esa es la tecnología que gracias a lo que tenemos eso hoy pues podemos hacer esto es un rebaño de nuestras vacas en una parcela ya veis que el nivel de concentración pues es bastante majo eso es una parcela de unos 2.500 metros cuadrados y ahí hay pues de 38 o 40 animales entre madres y terneros y es un poco la manera de funcionar que se asemeja a lo que veis en esta otra foto esta es de un rancho americano de un ranchero de allí que hace el mismo manejo ya veis que este tiene ahí hasta el fondo en un convencional que se haría pues en esa foto pues veríamos esas vacas totalmente disgregadas en toda esa parcela que se ve que no se ve el fondo entonces el efecto positivo se consigue haciendo esto que se ve en esta imagen entonces esto traduce un poco lo que os he estado explicando al principio concentrar animales y que estén pocos días en ese sitio y no volverán a ese sitio pues en un tiempo pues adecuado como se comentaba antes aquí se ve en esta imagen perfectamente en la parcela de la izquierda no descansa esta parcela de la izquierda no descansa veis ahí unos animales que creo que son cerdos y en la parcela de la derecha pues y la del fondo bastante más la del fondo a la derecha tiene mayor descanso todavía entonces se ven distintos tonos pues al final ahí ves cuál es el efecto digamos del sobrepastoreo y en este caso también la parcela de la izquierda está sin pastorear con un largo periodo de reposo y la parcela de la derecha como veis pues está desertificándose que no he utilizado esa palabra pero es al final lo que consigues haciendo un mal pastoreo nosotros en nuestra zona tenemos la suerte de que llueve aunque este año hay una sequía terrible pero en zonas de poca de poca lluvia vamos a decir pues tienen serios problemas y al final lo que terminas es desertificando el suelo porque al final dejas el suelo descubierto no sale vegetación porque cada vez está pues con menos agua no retiene agua es un bucle en el que luego pues la escapatoria es complicada y se puede revertir pero con animales con animales sin este manejo hay gente que ha recuperado espacios como el que veis en esa imagen a la derecha y lo ha convertido en un espacio como el de la izquierda pero metiendo animales no metiendo máquinas y se consigue y hay datos y hay proyectos que lo han conseguido por contra que se dice que los animales que se consideran pues que son enemigos de digamos de la vegetación y de los entornos digamos los animales pero bien manejados en el manejo que estamos hablando de poco tiempo en esas parcelas y largos reposos estos son tengo dos imágenes aquí aéreas de las parcelas que nosotros manejamos en las dos zonas que tenemos de pastoreo una es aquí en Munguiana y Turbantza y otra en Gamiz que está a tres kilómetros y bueno tenemos ahí pues del orden de cuarenta y tantas parcelas y bueno ya veis todas las tengo enumeradas bueno alguna está sin actualizar alguna más utilizamos y por ahí movemos los animales sobre todo en esta época bueno ya solemos llevarlos de hecho la transunancia que hicimos el otro día los llevamos aquí a Gamiz que es donde están los animales me refiero a las vacas y luego las ovejas llevaremos un poquito más tarde y al final se trata de eso de ir de pastoreo de pasto en pasto digamos pastoreando pues las distintas distintas parcelas y distintas zonas y al final pues bueno ver esos resultados y ir mejorando esas praderas entonces bueno en esta transparencia repito un poco lo que os he comentado pues al final habría que los conceptos básicos para hacer un buen pastoreo regenerativo y que tenga eficacia pues es dividir la finca en parcelas estimar la disposición de hierba en función de eso pues metes más animales o menos disponer de agua el agua si es un handicap importante es una digamos desventaja de este modelo porque cuanto más parcelas haces pues más tarea tienes en poner agua en todos los puntos bien sea por tubería bien sea por manguera o por un bebedero móvil eso también es un trabajo pues casi de lo más complicado de este método digamos y que lleva mucho tiempo y coste coste también dimensionas tu rebaño en base a la hierba que dispones en la peor época es decir no dimensiones para primavera y verano porque luego en invierno te van a sobrar animales porque no vas a tener comida para todos en la época de abundancia segar las parcelas es lo que se hace porque en primavera virano hacia mayo junio te sobra hierba entonces lo que se hace es pues segar y guardar para el invierno y en invierno como he comentado antes darle al menos 90 días de reposo eso son un poco pautas básicas que tiene que cumplir uno para ir en la línea de ver resultados ¿pero esto en cualquier tipo de zona? en cualquier tipo de zona esas digamos esos conceptos esas premisas que ahí ponemos son aplicables a cualquier tipo de zona cualquiera o sea el sur de España por ejemplo que es más de secano según que zona lo que te puede pasar por ejemplo en el sur de España en invierno como decimos hay al menos 90 días de parcela o sea de reposo en la parcela que son 3 meses ahí hay zonas donde igual tienes que dejar 6 meses a parcela claro porque no hay agua o no llueve el invierno es duro hiela en función de de qué respuesta te esté dando esa pradera tú tienes una estimación pero también tienes que verlo y dices ah bueno pues al de 4 meses está como para meter animales pues los metes si cuadra un poco con la planificación si los tienes en esa zona son muchas variables que intervienen que luego pues tienes que ir al final esto se trata de seguir con los animales es como he dicho al principio seguir con los animales y los pastos y coordinar eso tu disposición de pastos con los animales y cumplir esas reglas y eso es un poco el puzzle que tienes que armar si quieres realmente hacer esto y que vaya y ver resultados que al final se trata de eso todos hacemos esto por ir viendo esos resultados también que son además los que te alimentan para poder seguir vas viendo mejoras vas viendo aumentar biodiversidad en tus praderas vas viendo que en la sequía no te afecta tanto ves muchas ves que las plantas o malas hierbas van desapareciendo ves muchas cosas en los primeros años se van viendo si sigues un poco las pautas un poco con cierto rigor vale perfecto y bueno pues lo que lo que le preocupa pues bueno al consumidor que es tener una carne saludable pues eso con la carne de pasto pues es cualquier información que podáis buscar por ahí sobre qué es la carne de pasto y cuáles son sus propiedades pues lógicamente pues coincidirán con las que os voy a poner aquí que hablan pues de infinidad de mejoras pues tiene es menos grasa en algunos casos se asimila mucho a la grasa de la caza digamos tiene menos calorías más ácidos grasos omega 3 del famoso equilibrio que eso te lleva a aquel siguiente punto la proporción correcta entre omega 6 y omega 3 pues al final viene porque tiene más omega 3 ¿qué es lo que ocurre? que cuando tú incorporas el pienso a un herbívoro digamos a un rumiante como una vaca en su dieta lo que se hace es se adicidifica el rumen y entonces las bacterias que generan lo que luego vamos a obtener en su carne el omega 3 que vamos a obtener en su carne pues desaparecen entonces esa carne va bajando en contenido de omega 3 la carne producida por pienso claro y entonces ¿qué pasa? pues que esa proporción digamos se descompensa y para el humano la la proporción entre omega 3 y omega 6 debe ser entre 3 1 y 1 1 y ¿qué es lo que ocurre? pues que cuando no tienes omega 3 que es lo que ocurre con los animales engordados a pienso pues tienes proporciones de 6 1 bueno prácticamente no tienen omega 3 y de ahí pues bueno pues que no que no tienen vamos los beneficios que tiene una carne pues con esa proporción adecuada el ácido linoléico conjugado que también está más vitamina E más carotenoides carotenoides que están en la hierba bueno al final pues al comer hierba pues de la hierba vienen todas estas vitaminas como dice ahí se encuentran en grandes cantidades las plantas herbáceas y el trébol y entonces pues tiene más digamos que tiene más vitaminas que una carne producida a cereal más hidroflablina tiamina más calcio minerales también maganesio potasio y todo eso pues va pues la mejora del producto final y y llegando pues bueno a una carne que es como deberían ser digamos todas y eso es un poco lo que los quería contar de las ventajas de la carne de pasto al final tengo aquí una bibliografía donde hay un montón de publicaciones sobre esto y el que tenga interés pues tiene un montón de información hay más que esas pero bueno hay libros interesantes para que quiere profundizar en este mundo y y nada y animaros a los que tengáis relación con ganadería o que estéis viéndolo escuchando pues que que os animéis y que los que más enseñan bueno los libros están bien y hay que leer mucho pero los que más enseñan son los de esos de la foto los animales ellos te enseñan cómo los tienes que llevar y y con los resultados que ellos te dan ¿no? con su comportamiento con su salud y bueno te dicen te avisan cuando los tienes que cambiar porque si te ven ya te dicen oye que ya aquí el pasto y o cuando no tienen agua por lo que sea o si te llaman si pasas por el lado del rebaño y te llaman es que o se ha roto la tubería o no hay pasto o algo pasa en su idioma te avisan y ellos pues bueno pues enseñan ¿no? y no sé si hay alguna pregunta Eva o bueno la 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 has terminado la sí lo que es la presentación sí lo que es la presentación pues quítalo y nos vemos y hablamos sí sí vale esto que has dicho último es súper interesante porque claro vamos a ver el alimento que da el sol y la tierra el aire el agua a los animales y a nosotros las personas si comemos vegetales reales nos alimenta la energía solar la energía de la tierra entra directamente a nosotros con los animales igual en cambio sí claro si comen de como lo has dicho pienso ya no les entra todo esto este alimento que nutre y que cuida eso es es que es lo mismo es como si nos nos hincháramos nosotros a comer bolsas y bolsas de patatas papas le llamáis por ahí cosas que no que son industriales que no no alimentan nos llenan pero no alimentan claro y el ecosistema es esto uno se nutre de otro y uno cuida el pasto para y a la vez lo regenera para que vuelva a resurgir y se vuelva a alimentar y nos sirvamos unos de otros es así claro me ha encantado es muy bueno tiene su sentido ¿no? pero si es que esto a mí me lo enseñaron cuando tenía cinco o seis años ya en el colegio porque se hacía aún se hacía empezaban empezaban pero aún se hacía aún se hacía yo vengo de campo también se han denostado tanto de todos los conocimientos antiguos ¿no? que se han se han despreciado se han despreciado totalmente ¿no? y no tiene pues no está reñida la tecnología con los conocimientos antiguos ¿no? porque al final hay un conocimiento de cientos de años ¿no? de ganadería entonces que se ha transmitido en cada zona unas cosas en otras otras y además hoy tenemos el privilegio de que podemos compartir el conocimiento de unas zonas con lo que se hacía en otras ¿no? y bueno y eso es enriquecedor y además aplicar tecnología que es lo que tenemos ¿no? a nuestro alcance para hacerlo más fácil ¿eh? hoy hoy no se manda a nadie por lo menos en el mundo moderno ¿no? que quizás en otros mundos más complicados igual sí pero como has comentado antes con cuatro años con el rebaño ¿no? no estamos hablando tampoco de hacer eso pero los rebaños tienen que estar donde les corresponde ¿no? para que y bueno y para que los ecosistemas estén mejor para que los alimentos estén mejor y para que nosotros estemos mejor claro el hábitat es por algo por algo se llama hábitat claro Lola ¿querías preguntar algo a Milagros? que he visto que habéis levantado y quiero preguntar que ese tipo de carne ¿dónde se encuentra? ¿solo en el País Vasco? no 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 hay hay una plataforma a nivel nacional que se llama de hierba que hay unos cuantos productores también y te la mandan a casa o sea que no si tú trasteas en internet carne de pasto pones de hierba un Y y hay unos cuantos productores ya que llevan tiempo y vamos y te envían carne de pasto a casa ¿de dedo o TH en inglés? de dedo de hierba ah pues lo pondré luego lo pones en el WhatsApp por favor sí sí gracias gracias ahí tienes un grupo de productores que vamos que están organizados además para enviarlo y nosotros también nosotros también enviamos y sí sí y hay más hay más afortunadamente a día de hoy ya hay unos cuantos productores que producen carne de pasto en España sí sí ajá ¿y sobre qué precio está ese tipo de carne? pues el precio es similar a una carnicería digamos artesanal no te voy a decir como en un centro comercial porque en un centro comercial pues puedes encontrar de todo pero muy similar no es una carne más cara los precios son los precios que tiene una carne de calidad en una carnicería de barril una carnicería digamos de que cuide el producto ya son esas pequeñas carnicerías donde el carnicero pues sabe dónde compra los animales y ese tipo de de carnicería vamos sí o sea quien quiera contactar contigo por ejemplo el Hub del Norte no con Iturbalza tiene que bueno creo que he puesto al principio el email yo que lo puse creo que lo puse pero si no lo pondré pondré la página web o donde sea sí sí pon el email y que me escriban que tenga interés ahí que me mande que le mando las tarifas y todo lo que cuesta el envío qué formatos tenemos y todas esas cosas claro porque lo mandas tanto a particulares como sí sí al que quiera si se ajusta si lo que nosotros hacemos se ajusta a sus necesidades se le manda claro claro perfecto nosotros solemos decir Eva que antes se me ha pasado decir que no hay que comer mucha carne pero hay que comer carne buena claro carne buena es como que no hay que beber mucho pero un vaso de vino va a beber eso es exactamente eso es así eso es así entonces pues bueno a partir de ahí cada uno pues en función de su contexto que se suele decir no pues verá lo que puede hacer si es verdad que hay mucha carne barata y la carne barata pues de bueno tiene poco y yo creo que no hace falta ni decirlo ni decirlo porque el consumidor no es tonto otra cosa es pues bueno que que cada uno tiene los recursos que tiene y hay que llenar el buche eso también es así claro y que más producto o sea es solo carne que se que se consume digamos de vosotros o o también el producto por ejemplo que se puede fabricar con la leche 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 hay no hay muchas ganaderías pero hay unas cuantas hay por la zona de Galicia y tal no conozco yo pero que están haciendo ya leche a pasto leche a pasto sí 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 hay gente que está empezando a hacer tiene su complejidad porque la leche requiere al animal mucho esfuerzo entonces el pasto tiene que ser muy bueno tiene que tener porque claro porque porque bajan producciones en el momento en que tú te baja la producción de leche pues uno que está un poco inconvencional dándole cereal aunque sea ecológico pues tiene mayor producción y aquí sí hay que sobrevivir entonces el tema es es más fácil que empiece uno en un nuevo proyecto pues bien estudiado y bien dimensionado hacer leche de pasto que no que una persona que esté produciendo quesos por ejemplo y que esté con envase a cereal haciendo no sé cuántos mil litros o cientos de quesos o lo que fuera o decenas de quesos un pastor pequeño lo que fuera es más difícil que esa persona se pase a cien por cien a pasto porque para empezar le van a bajar los ingresos porque van a dar menos leche porque los primeros años no tiene el pasto adecuado porque pues no está haciendo el pastoreo acorde a lo que hemos estado comentando en la charla y como he dicho antes los retornos de mejora no son rápidos más que son años son años son ciclos pues tienen que pasar muchas primaveras para que muchas estaciones para que ese suelo vaya mejorando y te vaya dando lo que algún día igual dio y quizás vuelve a dar y ese manejo de tu rebaño y incluso tu rebaño como he comentado antes para carne para leche también se tiene que adaptar a ese manejo porque claro la oveja o la vaca cuando la ordeñan al final si tiene dos ordeños al día termina necesita muchos nutrientes para lo que está dando mucho entonces hay que alimentarla bien y entonces con la leche yo creo que es incluso más difícil que con la carne pero bueno yo creo que hay gente animada y veremos pronto yo creo que en el mercado más que los que hay algunos ya hay pero con leche y vamos la mejora también es en calidad una pasada bueno yo sé que organizáis talleres cursos hacemos visitas también de grupo y de vez en cuando hacemos también maridajes ese tipo de cosas combinando nuestros productos con algunos sidras o chacolís aquí de la zona que son típicos y entonces hacemos una visita enseñamos los rebaños enseñamos a la gente que hacemos como lo hacemos que bueno que se quedan pues muy sorprendidos muchos es la primera vez que lo escuchan y bueno pues divulgamos divulgamos que es nuestra obligación es decir creemos que tenemos la responsabilidad además de contar cómo lo hacemos y que hay otras maneras de hacer y también asesoramos y enseñamos porque creemos que se pueden hacer cosas y que tiene que ir gente nueva a producir alimentos sanos porque no hay gente produciendo alimentos no hay y ¿qué es más importante que producir alimentos? todos los oficios son muy importantes pero producir alimentos yo creo que pues bueno tiene que dar una vuelta eso tiene que dar una vuelta sí señor tiene que darla es necesario y hacéis una labor magnífica yo sigo por Instagram y voy viendo todo lo que colgáis y es una labor muy muy bonita necesaria necesaria para el para el buen alimento y crecimiento sí y luego a otra parte ahí está bueno las mayores ya pues bueno es difícil que es muy difícil que solemos decirlo de desaprender dejar de olvidarte de otras prácticas que traes tú de tu de tu cultura y de lo que tú has vivido y ponerte a hacer cosas innovadoras entre comillas vamos a decir o diferentes pero con los niños no sé si se puede hacer un abrazo a los niños que se les puede los niños entienden perfectamente nosotros hemos tenido casos pues bueno así curiosos igual vienen unos niños y les explicas siempre sacamos una muestra de tierra y enseñamos los bichitos que hay ahí y normalmente salen bichos salen gusanos salen los bichos bolas salen en pequeños escarabajos lo que sea no tengo cositas así yo les digo pues para que lo entiendan los niños pues que un suelo vivo tiene que tener todo eso tal y cual entonces alguna vez me acuerdo que un padre me dijo oye que me ha venido mi hijo a casa y tienen ahí huerta y tal se ha ido ha cogido la huerta la azada se ha ido a la huerta y le he dicho ¿dónde vas? no voy aquí a la huerta que ha dicho un hay que tiene que haber bichos en el suelo y si no hay bichos ahí tal lo estás haciendo mal bueno ves claro ese niño ya se le ha quedado para siempre que tiene que haber bichos en el suelo totalmente claro que sí bueno pues igual algún día le sirve para algo claro es que es empezar desde abajo para regenerar el suelo y además y a su padre le ha contado algo que seguro que a su padre le ha removido seguro por lo menos la cabeza le ha dado una vuelta y dice pues mira que dice este claro que me está diciendo el pequeñajo este mira pues no claro igual he hecho menos bóticas aquí no a los amantes estos Lola ¿querías preguntar algo? no yo vengo mi abuelo era ganadero y bueno y luego mi padre y de oída ¿no? yo creo que era era parecido a lo que tú lo has explicado claro o sea en tiempos de mi abuelo era así realmente era así realmente iban con los animales y buscaban los pastos ¿no? y además eso o sea el contacto directo con el animal claro el tocarlo ellos lo tocaban lo tenían sus nombres le tenían cada uno tenía su se los conocían todos tenía ganas de diablar y todo y se los conocían a todos sí claro y ese contacto hace que sepas cuando están bien cuando están mal claro y el animal hombre que siente el cariño también hombre claro eso es muy importante que estos que están metidos ahí en una granja y bueno en serie claro sí sí así es muy interesante claro porque esa carne esa carne crece diferente el cariño el hábitat donde donde están el alimento con el que en su hábitat en libertad y el aire libre esa memoria queda en la carne cuando uno es lo que nos está explicando es energía energía buena por eso por eso las bravas los que torean pues también la carne dicen que también es mejor porque el estar aire libre como corren como vamos todo natural ¿no? que no es metido en una granja que ahí están bueno pues tomando todo artificial ¿no? la carne corrida como le llaman ¿no? está corrida Eva me están preguntando a ver cómo se pregunta sí, sí lo estoy viendo ahora mismo es que tengo que para ver YouTube tengo que cambiar de pantalla ahora no os veo veo YouTube Chomin Alverde pregunta ¿cómo pregunto? le digo aquí mismo por favor Chomin un segundo un segundito sí, sí puedes escribir aquí Chomin que yo lo comparto encantada encantada gracias que sí venga vuelvo a cambiar de pantalla pero estoy al caso preguntar lo que queráis por favor por supuestísimo es el momento claro que sí claro que sí y pues bueno es muy importante esta labor porque realmente regenerar un subsuelo gracias a los animales al cariño del humano esto es el ecosistema que funcione todo que funcione y nos alimentemos bien no hay una cadena hay una cadena es que es la cadena alimenticia claro por supuesto vale no, no, perfecto puedes irte si quieres pero Chomin puedes escribir aquí en el chat si quieres que por supuesto que paso la pregunta por supuestísimo y mientras si hay alguien que quiere preguntar algo más o comentar o aportar o algún algo que se le haya quedado o hay un alguna duda alguna algo que que quiera oye por ejemplo un ganadero ahora yo quiero ser granjera y tengo solo dos vacas dos ovejas y dos cabritas yo puedo montarme mi tu granja regenerativa si claro te hago una pregunta tonta de una mujer que no, no es que es así que no sé os he comentado al principio tú puedes hacer tú puedes cuidar el suelo con una oveja o con dos mil ovejas vale eso es así ¿de qué depende? pues de las parcelas imaginemos que tienes mil metros cuadrados con unos manzanos y dos ovejas y entonces ¿qué es lo típico? pues que que estén las ovejas en los mil metros cuadrados esos y entonces ¿qué pasa? que empiezan a salir pues malas hierbas entonces estás todos los años con la máquina desbrozando esas malas hierbas entonces ¿qué deberías hacer? bueno pues si si partieras la parcela por la mitad ya estarías el doble mejor solo con eso porque tendrías por decirte una cosa así con salvedades pero que tendrías un mes las ovejas en un recinto y un mes en el otro o dos meses uno y dos meses en el otro mientras están dos meses en el otro la otra parcela descansa es verdad que con dos parcelas no es suficiente necesitas mínimo diez parcelas entonces en esa en esa parcela que estamos hablando de mil metros cuadrados con tus dos ovejas si haces diez parcelas vas a tener una hierba muchísimo mejor y unas ovejas más gordas y con mejor salud y tus manzanos van a estar mejor porque además el suelo va a tener más alimento para tus manzanos para tus ovejas y para todo porque y si tú tienes las dos ovejas en cien metros cuadrados dos días vamos a decir al final tienes nueve parcelas descansando ahí mientras en la décima nueve parcelas están descansando esos dos días al final si haces dos días en cada parcela esas parcelas de las nueve descansan dieciocho días claro mínimo por lo menos le das dieciocho días de descanso hombre que no son los treinta días que yo he dicho pero estás mejor que teniendo las ovejas todo el año ahí porque al final lo que estás haciendo es debilitar tu suelo continuamente claro claro ostras que es muy importante todo esto que estoy aprendiendo mucho es mi ilusión hace mucho que quiero ya hace pero mucho mucho tener mis animalitos y quererlos y el suelo cuidarlo estar a pie de tierra me encantaría hay otro concepto Eva perdona que bueno el que tiene por el capricho y tal pues dos ovejas o diez o tal pues piensa que si que si les da pienso o cebada pues van a estar mejor y todas esas cosas como que se les cuida más y que si le doy un medicamento de tal que me ha hecho el veterinario que también que es mejor y realmente no es mejor no tiene por qué ser mejor porque cuanto más las medicas más se debilita su sistema inmunitario y claro si las tienes en un mal manejo seguramente las tendrás que medicar si en esos mil metros cuadrados por ejemplo no sacas las ovejas nunca la cartela se llenará de parásitos porque no descansa siempre está el hospedador ahí y las ovejas dando vueltas claro pero es que además y ahora voy a a traspasar la pregunta de de choven que está en youtube pero es que además si nos vamos a antaño los caballos eran salvajes las vacas todo todo era salvaje digo yo no sé porque la historia también nos ha cambiado mucho aquí no sé pero se supone que eran salvajes entonces ya vivían a su manera y bien y regenerado claro era así era así se supone era así era así claro claro los problemas de salud vienen cuando les pones otro hábitat totalmente distinto a lo que para lo que ellos han nacido claro y luego te decís pero qué tontería pues si es que para producir hay que ponerlos así bueno pues es una opción pero luego no protestes claro claro bueno te voy a traspasar una pregunta de de Chomin al verde que dice gracias de Chomin lo traspaso Unai Unai ha hablado sobre ovejas que siempre tiene fuera pero si ordeñara ¿cómo lo haría? me parece mucho más complejo si ordeñas dos veces al día claro es más complicado es más complicado ya de hecho lo de la leche ¿cómo lo harías? pues hay sitios donde lo tendrás más fácil y en otros más difícil ¿por qué? por tu contexto si tienes praderas cerca suficientes para dar de comer a esas ovejas con suficiente nutrición pues podrás hacerlo y si no lo tendrás complicado tendrías que dimensionar tu rebaño a las parcelas que tienes claro es darle una vuelta a tu situación claro ¿qué ocurre? imagínate que Chomin tiene 100 ovejas y que le están produciendo X ahora con cereal claro empieza con esas ovejas a pastorear y a no dar pienso y para buscar el pasto a esas ovejas tiene que llevar a las ovejas a 3 kilómetros ¿no? y luego las tiene que volver a traer para ordeñar y luego las vuelve a llevar a 3 kilómetros y a la tarde otra vez para ordeñar ¿no? entonces ahí hay un esfuerzo que es muy complicado entonces la viabilidad pasa por tener las praderas cerca en ese caso en ese caso claro lo has dicho después y dice Chomin gracias Chomin y viviendo de la leche para sacar leche a la oveja necesitas proteína me parece muy difícil que pasen las ovejas siempre en un pasto muy proteínico es que no sé leer muy bien claro eso va relacionado con lo que he comentado antes si partes de cero tienes los pastos que tienes según la finca o según la granja en la que estés tendrás mejores o peores pastos pero seguramente no tendrás unos pastos como para producir leche en una medida aceptable tendrás que mejorar esos pastos vale gracias pero hay otra persona gracias Leire Leire Basalore dice si las tienes si las tienes fuera utilizas perro para llevarlas a ordeñar o en mi caso si las llamo sirvo bien y vienen si, si nosotros utilizamos perro con perro vale si porque si no la oveja es muy lista vale perfecto vale y hacen caso ¿no? al perro si, si claro ¿cuál es el perro típico aquí para cuidar el rebaño? bueno aquí está el pastor vasco que es una raza propia de aquí pero mira nosotros ahí tenemos border collie que es una raza de Escocia y que son también muy finos muy finos y está bien enseñado a ver a ver al final necesitas herramientas para que el trabajo sea menos duro voy a decir ¿no? entonces al final el perro ayuda ayuda y mucho más y que son muy inteligentes también sí, sí, sí madre de dios bueno que sé que hace poco habéis tenido por ahí también los perros también protegen ¿cómo? perdón que los perros también protegen sí bueno en zonas donde tienen riesgo digamos de lobo y todo eso que hay tienen más remedio que tener que tener los perros sí, sí, sí o guardar el rebaño eso es así ¿queréis preguntar alguna cosa? bueno ¿alguien más? ¿quiere aportar? o alguna curiosidad que tenga ¿no? tan sorprendente tan sorprendente todo lo que todo lo que cuenta tan novedoso para mí que me quedo alucinada y que le felicito por tener esa vocación tan tan grande yo diría tan grande muchas gracias tan humana sí tan poco tan poco común hoy día enhorabuena desgraciadamente sí enhorabuena enhorabuena porque tienes un gran don pero eso es pero si es verdad que hay cosas es duro es duro porque claro claro que es duro me lo imagino que será durísimo hoy en día tener la constancia tener la capacidad tener el coraje eso no todo el mundo lo tiene no y además necesitas yo tengo bueno y como yo cualquier otro no necesitas una familia detrás tú no puedes esto porque hay momentos complicados hay momentos complicados porque bueno porque vivimos en un mundo complicado y para hacer las cosas bien es más complicado todavía si es que vas contracorriente como no vas a ser complicado lo ha entendido usted perfectamente señora nosotros vamos tenemos todo en contra claro claro pero pero quien que va derecho lo tiene lo tiene a favor pues nadie de los que vamos por derecho todo lo tenemos en contra tiene usted razón pero hay una fuerza más fuerte que nosotros que nos empuja a ir derecho pues eso será lo que nos empuja a nosotros yo es que le felicito de verdad que sí de todo corazón vamos se lo agradezco se lo agradezco yo decía antes que que los animales no tienen sábado ni domingo no 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 tiene es un trabajo de todos los días no tienes que tener para hacer esto tienes que tener pasión por ellos como tenían los que antes se dedicaban claro claro al final porque además tampoco tiene una un reconocimiento como el que ha hecho esta señora ahora no no y nuestros clientes todos nuestros clientes son especiales voy a decir son gente diferente gente que tiene conciencia normal por la organización por el entorno por todo no una cultura de comer sano y que hacen ese esfuerzo por venir a buscar el producto por llamarnos por hacernos los pedidos porque hoy en día es muchísimo más fácil vas al centro comercial cargas el carro y te vas y ya está para nosotros pues para ser cliente nuestro digamos son clientes con responsabilidad claro y al final eso es lo que nosotros necesitamos claro clientes conscientes de lo que van a de lo que van a comprar a comer alimentarse y a quien se lo dan clientes a quien le dan la ganancia es que tiene es que tiene que contar todo ¿cuál la ganancia? de lo que vaya a comprar a bolsillo de quien va a bolsillo de quien va ¿me entiendes? sí, sí, sí que no es solo la calidad que voy a recibir sino el esfuerzo que yo haga por pagar eso ¿a qué bolsillo va? porque no es lo mismo ir a un centro comercial X que ir a una persona determinada que sé exactamente que está trabajando en conciencia sí que detrás hay una familia exactamente exactamente no es igual no es igual eso lo dice el americano este que os he dicho yo el salatín él habla siempre de que todos conocemos al peluquero conocemos al al mecánico de tu coche pero no conoces a tu productor de alimentos claro y él siempre dice conoce a tu productor de alimentos de la leche de la carne de los huevos ¿no? de la verdura él siempre habla de eso ¿no? comprar en circuito corto a los productores todas las cosas ¿no? y sí es así porque además estás haciendo una ayuda bueno fundamental que necesitamos los pequeños productores además sois los que estáis a pie o sea es la primera trinchera la tierra mira yo le compro los huevos por ejemplo a un vecino que tiene una parcela y que cría luego gallinas entonces le compro los huevos a él toda la semana esta semana no ha habido huevos porque las gallinas no han puesto pues no hay huevos no hay huevos no hay huevos esperar que la gallina quiera poner o sea que sé de lo que estás hablando y sé de lo que estoy diciendo sí sí pero sí oye Chomin tiene otra pregunta uy que me ha salido aquí a ver momento que es que no tengo dos pantallas ahora no os veo que te ha preguntado Chomin la paso Unai dices que hay que meter los animales en punto óptimo de la hierba pero para ovejas de leche o vacas es lo mismo es lo mismo el punto óptimo para todos el punto óptimo es de la hierba no es de la oveja entonces cualquier animal lo que va a hacer es consumir el pasto en el punto de máxima proteína perfecto vale gracias Chomin por preguntar y Unai por alimentarnos de conocimiento gracias que me ha encantado esta charla la verdad toda la gente que queráis saber más en la caja de descripción debajo del vídeo están sus datos y si falta alguno pondré más más lo que nos ha dicho antes que después lo editaré contactáis con él que con mucho gusto pues os responderá y además enseña ayuda a gente que tiene ganado y tiene pasto y quiere regenerar su zona y es el ecosistema para alimentarnos mejor en conciencia ya os he comentado ahora mismo tenemos un proyecto de una chica que tiene una finca de dos hectáreas y media y quiere poner gallinas y tiene unas ovejas y quiere que le ayudemos a definir un poco las parcelas y qué necesidades tiene y qué inversiones debería hacer y con un plazo y bueno pues unas cosas un poco para que no se equivoque tantas veces como nosotros hay que equivocarse para aprender pero se ve y he hecho maestros bueno todos los días se aprende y bueno claro que sí claro que sí bueno esto es como cuando los hermanos el mayor paga el pato los demás lo tienen más fácil claro pero sí parecido parecido también es un ecosistema uno ayuda al otro es que esto es así claro bueno pues no sé si tenéis alguna otra pregunta para hacerle o ya está sí eso sí bueno aún ahí pues muchísimas gracias a Rocío no sé si querías hablar yo agradeceros a sí Rocío yo más bien yo más bien admirada por el trabajo que realiza soy campesina así sí realmente nosotros donde crecí fue labor agrícola pero sí pude ir viendo la evolución de cómo pasamos de la producción de una manera natural a tener que utilizar insecticidas e ir dañando el ecosistema entonces lo que me quedaba reflexionando en la medida que hablabas es cómo retorna a tu vida personal el trabajo que realizas o sea la fuerza que tomas de conectar con el origen y el aporte que haces a la humanidad también de de sembrar este granito esta gota de esperanza entonces conecto mucho con una frase que decía madre Teresa de Carcuta yo sé que no soy más que una gota en el océano pero si faltara esa gota sé que el océano lo extrañaría entonces desde aquí mi gratitud por este aporte de esperanza a la humanidad y también porque motivas gracias bueno pues gracias a vosotros porque a nosotros también otros nos han motivado y nos siguen motivando y yo bueno para mí pues bueno es una maravilla escuchar cosas como la que me acabas de decir al final si es verdad que no hay explícitamente un reconocimiento digamos en el común de las masas a esta labor a estas labores como lo decís vosotros pero pero es verdad que que a uno le llena le llena mucho la tarea que hace porque si no no haría semejante esfuerzo porque hay detrás como has dicho una fuerza que nos pese a las dificultades que tenemos pues pues seguimos y yo creo que bueno que llegaremos a un buen buen derrotero y pero pero sí que que agradecerte el comentario y nada y muy ilusionado por haberos dado tanto tanto ánimo claro que sí quizá no lleguen las grandes masas pero es que las grandes masas están fuera de este tipo de entonces además vale el reconocimiento de los que sí y aunque no te lleguen son muchos son muchos y ahora más porque esto se va a compartir más mucho más así por poquito porque tenemos lo tenemos que ir compartiendo este vídeo y todo en el instagram todo lo que tiene se tiene que compartir porque aunque solo llegue de uno de cien le llegue ya está ahí poniendo sus semillas su labor para que sepa esto es así ya lo sabéis yo creo que la verdad es como el aceite que aunque caiga una gotita por sí solo se va extendiendo cada vez más despacito entonces me imagino yo que esto poquito a poco se irá la gente se irá concienciando otra vez de lo que realmente yo creo que sí yo creo que sí nosotros no llevamos muchos años pero os puedo decir que de 2016 2017 a hoy lo que es en la península tanto en España como en Portugal hay ya bastante gente que está siguiendo un poquito estas pautas y ya con proyectos importantes y con ganaderías y ya trabajando con los animales con de esta manera y al final pues hoy uno y otro y otro y otro pues al final mira la cosa yo creo quiero confiar que los jóvenes que empiezan habrá más jóvenes que empiecen en esta línea que en la línea industrial eso es lo que me gustaría pensar pues piénsalo porque si lo pienso si será ahora ahora porque somos creadores así que lo verás si lo piensan lo verás veremos entonces es que Uray somos gente muy consciente en este grupo ya veo ya ya veo y muchos más que hay pero que claro no podemos coincidir todos a la vez pero sí somos un grupo muy consciente así que todos estamos unidos ahí bueno pues muy muy agradecido por los ánimos que me habéis dado hombre claro y nos vamos a poner en contacto has dicho bueno lo que falte que creo que no falta nada pero esto último que has dicho de hierba es para saber las ganaderías que hay aquí en España no de hierba es un grupo donde hay ganaderías no sé poquitas 5, 6, 7 que tienen una plataforma de venta de producto de pasto ah vale de hierbas vale perfecto y a nivel digamos España y después ya europeo o mundial hay algún tipo de web para saber porque por ejemplo Rocío está no me quiere equivocar Rocío República Dominicana sí vale para saber ¿sabes dónde se puede hay alguna asociación general digamos a nivel planeta global o no para información tienes uno es el Sabory Institute que esos tienen su web y su información el instituto Sabory que esos trabajan manejo holístico manejo regenerativa todo eso y tienen lo que hemos comentado antes de los hubs o grupos por todo el mundo esos sí están luego a nivel de la península tanto España como Portugal está la asociación agroganadería regenerativa donde nosotros también estamos y ahí hay información es agroganadería regenerativa punto es creo que es la página y y luego por ejemplo en Argentina está OVIS 21 pero bueno están dentro de lo que es el instituto Sabory que también están relacionados con ellos pero bueno son esos a nivel mundial eso es un poco lo que los movimientos que hay y luego los propios granjeros en el mundo anglosajona hay mucho desarrollo de todo esto y hay los propios granjeros digamos que tienen sus webs y tal donde desarrollan pues bueno técnicas informan algunos tienen canales de Youtube en el mundo anglosajona está más desarrollado que aquí hay gente allí que lleva 40 años haciendo esto y realmente tienen unos pastos o por lo menos lo que enseñan son unos pastos increíbles y unas ganaderías a pasto 100% de cientos de animales cientos de animales que mueven todos los días vale y una cosita solo el ganadero ahora por ejemplo que alguien nos escuche que quiera empezar o que ya tenga pero no quiera hacerlo bien tiene que venir al País Vasco a los talleres o se pueden se pueden hacer no mira ahí a través de la asociación también se hacen cursos ha habido en Navarra en el norte estuvimos en en Oscoz hace pues eran tres semanas o si hubo un curso que encuentro de ganadería regenerativa donde estuvimos nosotros yo estuve de ponente uno de los días que fueron tres días y y si si hay cursos en Primavera fue en Zamora se hizo en Zamora uno y bueno si sigue un poquito lo que es cualquier ganadero que tenga interés y sigue lo que es la asociación de agroganadería regenerativa no tiene ningún inconveniente y si le pilla en nuestra casa pues oye que me llame no hay vale yo sí que lo sé pero el que nos vea después a lo mejor no y porque quiere empezar jóvenes para animar a la gente por eso lo digo vale pues ahí queda queda dicho pues lo dejamos aquí gracias Leire gracias Chomir a los que habéis estado en Youtube por preguntando y bueno a vosotras y sobre todo a ti Unai a tu familia a todo lo que estáis haciendo y gracias por el rato que has estado hoy con nosotros gracias a todos vosotros por todo ese apoyo y ese agradecimiento y como habéis puesto en valor lo que hacemos que eso al final uno necesita mucho te animamos y a seguir claro que sí yo como pronto voy a estar por ahí te iré a ver os iré a ver vale y os ayudo lo que sea no me importa vale pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos suerte suerte y hasta pronto muchas 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 gracias y para arriba Unai gracias gracias chao favor todo lo que sea todo lo que sea